Una vez hubo un juez que vivía en Aranjuez Fue a pescar un gran pez, uno, dos y tres En la orilla lo comió y al solcito se durmió Y después, un, dos, tres, se volvió Aranjuez ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te gusta la canción del juez de Aranjuez? ¿Y te gusta la casa de mi abuela? Yo sé que sí En la casa de mi abuela hay un árbol de limón Otro árbol de cerezas y una cueva de ratón A las ocho de la noche mi abuelita duerme ya Los ratones bien contentos salen todos a bailar ¿Qué tal? ¿Y qué tal esta que dice también así? Un pececito en el fondo del mar Movió su colita y se puso a nadar Con otro amiguito se fue a pasear Pero su mamita lo fue a buscar Pues esta semana vamos a cantar canciones así Y otras que también te gustan, como siempre Espero que te diviertas, que te gusten mucho las canciones Y que te la pases bien Disfrútalas mucho Es muy importante que cuando cantes abras más tu boca A mucho y que aplaudas Algunos lo están haciendo muy bien Y casi todos cada vez mejor Así que manos a la obra Vamos a cantar Y vamos a cantar con la mosca glotona La mosca glotona parada en mi nariz Zumbaba, zumbaba, me hacía infeliz La mosca glotona parada en mi nariz Zumbaba, zumbaba, me hacía infeliz De repente voló No supe qué pasó Solo vi que cayó En mi sopa de tricol De repente voló No supe qué pasó Solo vi que cayó En mi sopa de tricol Oh no La mosca glotona parada en mi nariz Zumbaba, 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 me hacía infeliz La mosca glotona parada en mi nariz La mosca glotona parada en mi nariz Zumbaba, zumbaba, me hacía infeliz Zumbaba, zumbaba, me hacía infeliz En mi sopa de tricol En mi sopa de tricol En mi sopa de tricol ¡Ya! Ahora vamos a marchar Pero antes vamos a cantar con Juan Pedro y Pablo de la Mar ¡Atención! ¡Dos! ¡Y un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Juan Pedro y Pablo de la Mar Es mi nombre así ¡Señor! Y cuando me ven Me dicen al pasar Juan Pedro Pablo de la Mar ¡La, la, 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 la! Juan Pedro Pablo de la Mar Es mi nombre así ¡Señor! Y cuando me ven Y cuando me ven Me dicen al pasar Juan Pedro Pablo de la Mar Y ahora todos a marchar Y dice Un, dos, 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 un Para aplaudir y cantar Y un, dos, tres, cuatro Juan Pedro Pablo de la Mar Es mi nombre así señor Y cuando me ven me dicen al pasar Juan Pedro Pablo de la Mar La, 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 Juan Pedro Pablo de la Mar Es mi nombre así señor Y cuando me ven me dicen al pasar Juan Pedro Pablo de la Mar Y a marchar todos Un, dos, un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Levante bien esas rodillas capitán So, un, dos Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Llevando bien el ritmo So Ahora Todo el mundo se prepara para aplaudir Dos, dos, un, dos, tres Juan Pedro Pablo de la Mar Es mi nombre así señor Y cuando me ven me dicen al pasar Juan Pedro Pablo de la Mar Juan Pedro Pablo de la Mar Es mi nombre así señor Y cuando me ven me dicen al pasar Juan Pedro Pablo de la Mar Todo el mundo marchando Todo el mundo marchando LEY Yes jedes, dos, un, dos, un, dos, un, dos Un, dos, un, dos, un, dos Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Estoy Muy bien Muy bien Así, levantando esas rodillas Más arriba Subiendo más el pie Que suba más el pie Eso estuvo bien A ver, más rápido Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Un, dos Descansen ya Muy bien, vamos a aplaudir Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Otra vez, arriba Abajo y cantamos Un, dos, tres En la casa de mi abuela Hay un árbol de limón Otro árbol de cerezas Y una cueva de ratón A las ocho de la noche Mi abuelita duerme ya Los ratones bien contentos Salen todos a bailar Muy bien Muy bien Entonces ahora Vamos a mover la cintura A ver, las manos en la cintura Para un lado Para el otro Con el ritmo Con el ritmo de la música Que bien Ahora una vuelta A ver, una vuelta Moviendo la cintura Sin dejar de mover la cintura Eso Y moviendo la cabeza Con el ritmo Muy bien Muy bien Arriba, abajo Aplaudo Arriba, abajo Arriba, abajo Y canto Un, dos, tres En la casa de mi abuela Hay un árbol de limón Otro árbol de cerezas Y una cueva de ratón A las ocho de la noche Mi abuelita duerme ya Los ratones bien contentos Salen todos a bailar Ahora agarro a mi compañera O compañero Brazo con brazo Por los codos Y la otra mano en la cintura Y nos desplazamos así Mirando en torno Uno del otro Muy bien Moviendo la cintura Eso A ver Cambio de mano Cambio de codo Eso Muy bien Moviendo la cabeza también Y la cintura Y nos reunimos Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Y cantamos Un, dos, tres En la casa de mi abuela Hay un árbol de limón Otro árbol de cerezas Y una cueva de ratón Y una cueva de ratón A las ocho de la noche Mi abuelita duerme ya Los ratones Los ratones bien contentos Salen todos a bailar Ahora Vamos a agarrar otra vez A nuestro compañero Codo con codo Pero esta vez También cruzamos Un pie Un pie con pie Por delante Del pie De la compañera A compañero Y avanzamos Codo con dolor por pie Eso Y qué tal si hacemos Un cambio de pie A cambiar de pie Eso Guau Si puedes David Bravo Y aplaudimos Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Un, dos, tres En la casa de mi abuela Hay un árbol de limón Otro árbol de cerezas Y una cueva de ratón A las ocho de la noche Mi abuelita duerme ya Los ratones bien contentos Salen todos a bailar Muy bien Aquí vamos a mover los hombros La cabeza Las rodillas La cintura Todo el cuerpo Y bailamos Muy bonito Eso A bailar como títeres Como títeres Eso A flojando todo el cuerpo Bravo Muy bien Aplaudiendo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Y cantamos Un, dos, tres En la casa de mi abuela Hay un árbol de limón Otro árbol de cerezas Y una cueva de ratón A las ocho de la noche Mi abuelita duerme ya Los ratones bien contentos Salen todos a bailar Muy bien Y vamos a bailar como nos gusta a nosotros Lloviendo todo el esqueleto A ver O bailando simplemente ¿Cómo te gusta? Eso Y qué tal si también movemos Los dedos Nuestros dedos Y la cabeza Rodillas Eso Y nos ponemos en los talones de los pies Los dos talones Muy bien Ahora más rápido Más rápido Vamos a mover el esqueleto Eso Eso Y nos dejamos caer Bueno chiquitas y chiquitos Ahora vamos a cantar la canción Del caracol Col, col Mientras aplaudimos Con las palmas de nuestras manos ¿Listos? Un, dos, tres Caracol, col, col Sal de tu casita Tres de mañanita Que haya salido el sol Muy bien Ahora Poco a poquito Como los caracoles Nos vamos a convertir En una bolita Una bolita Pero mirando Con nuestra cara Hacia el suelo Hacemos una bolita Hasta que Podamos Estar bien enconchaditos Como las conchitas De los caracoles Eso Eso estuvo muy bonito Ahora Sin deshacer nuestra conchita Vamos a levantar Una mano hacia el cielo Como si fuera Nuestra antenita Del caracol Y luego La otra mano también Hasta que las dos Se hayan levantado Y movemos Las puntas De los dedos Tú si puedes estirar Bien tus manos Tus brazos Perfecto Ahora Nos vamos poniendo De pie Sin bajar las manos Ni bajar los dedos Mirando hacia el cielo Señalando hacia el cielo Correcto Hasta arriba Hasta quedar En las plantas De los pies Ya que estás En la planta De los pies Estiras tus dedos Hacia el cielo Y ahora estiras Y paras En la punta De tus pies Hasta arriba Eso Y un estiradito Y damos Unas vueltecitas Despacito Con el ritmo De la música Sale Una vueltita Luego otra vueltita Eso Moviendo Los deditos De tus manos Eso Vamos a apoyar La planta De los pies De los pies En el suelo Y ahora Volvemos a aplaudir Con nuestras manos Abajo Y vamos a cantar Otra vez Nuestra cancioncita ¿Listos? Un Dos Tres Caracol 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 Volve a tu casita Caracol Desparacol Despacio Eso Eso Ahora También vamos bajando La punta De los pies Hasta que las palmas Toquen Toquen el suelo Y vamos bajando Y vamos bajando Poco a poquito Poco a poquito Y corbando nuestro cuerpo Hasta formar otra vez Una conchita De caracol Y allí Nos quedamos Quietecitos Bravo Bravo La ovejita blanca Tiene mucho frío Porque sopla el viento Y no encuentra abrigo Pero en la mañana Cuando salga el sol Sus rayitos tibios Le darán calor Nos damos la despedida Nos damos la despedida Nos damos la despedida De todo corazón No damos la despedida No damos la despedida No damos la despedida De todo corazón Y eso es todo por ahora Espero que te la hayas pasado bien Descansa, que estés bien Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil